¡Oh! Esto es... ¡Refleco Azul! Mi grupo... ¡Calul! ¿Quién te dijo presumida Que por ti me estoy muriendo? ¿Quién te dijo presumida Que por ti me estoy muriendo? Te voy a jugar con todo Tú nunca has entendido nada Pero déjame decirte Que hoy viví desequivocada Equivocada estás, equivocada Porque tú por mí no sientes nada Equivocada estás, equivocada Porque tú por mí no sientes nada Equivocada estás, equivocada, porque tú por mí no sientes nada Equivocada estás, equivocada, porque tú por mí no sientes nada Equivocada estás, equivocada, porque tú por mí no sientes nada Equivocada estás, equivocada, porque tú por mí no sientes nada Equivocada estás, equivocada, porque tú por mí no sientes nada